César Duarte, al día de hoy acompañado del alcalde Marco Casado, inauguró formalmente la tienda Costco, esta tienda que está ubicada ahí por el periférico de la juventud, en la ciudad de Chihuahua, que generó 300 empleos directos y mil indirectos. Las inversiones han retomado su propio ritmo, generando por consecuencia más fuentes de empleo y una mejor calidad de vida para los habitantes de esta ciudad, es tan mal mandatario. César Duarte expresó que Chihuahua es una ciudad con una economía estable, competitiva, de consumidores de calidad y de gente forjada en la cultura del trabajo y el esfuerzo, factores que la empresa Costco consideró para realizar un profundo estudio de mercado y finalmente tomar la decisión de establecerse en esta urbe. Una marca, dijo el gobernador como Costco, establece la calidad de sus servicios en relación con sus proveedores, en los bienes de consumo que la sociedad demanda, sin duda también de esta calidad y precios competitivos. Un mecanismo, dijo, de venta extraordinario que Juárez ha logrado un prestigio, esto lo dijo el gobernador del estado el día de hoy.